Hoy vamos a hacer ceviche de bacalao. Vamos a empezar a enumerar los ingredientes. 150 gramos de zumo de limón, 150 gramos de zumo de lima, 3 cucharadas de tabasco, 3 dientes de ajo, 20 gramos de cebolla roja. Aquí hemos puesto cilantro, que son unas 16 ramillas. En este lado tenemos un pimiento verde, dos pimientos rojos, dos cebollas rojas, dos tomates de ensalada y un kilo de bacalao fresco. Y ahora vamos a empezar con la receta. Aquí tenemos el bacalao en la fuente y lo vamos alpimientado. Tiene tanto pimienta como sal. Unos dos pellizquitos de sal y unos dos pellizquitos de pimienta. Vamos a poner en el vaso los 3 ajos, la cebolla roja, los 20 gramos, el cilantro, el zumo de lima, el zumo de limón, dos pellizquitos de sal y el tabasco. Y ahora vamos a triturar. 15 segundos, velocidad 10. Esta mezcla la vamos a echar en el bol donde está el bacalao. Así que vamos a retirar un poquito la Thermomix. Cogemos el bacalao y echamos la mezcla. Y seguimos con la receta. Ahora vamos a triturar la verdura. Vamos a poner en el vaso el pimiento verde, el pimiento rojo, los dos pimientos rojos y las dos cebollas rojas también. Y vamos a triturar 3 segundos a velocidad 5. Ya lo hemos triturado y ahora esta mezcla la vamos a echar en el bacalao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!